A la hora de trabajar con Adobe Illustrator o con cualquier programa de artes gráficas como puede ser InDesign se te va a dar el caso de que vas a tener que utilizar más tarde o más temprano un gestor de fuentes y aquí puedes tener en mente dos preguntas ¿Para qué vale un gestor de fuentes? ¿Y qué puedo yo hacer con un gestor de fuentes? ¿Para qué vale? ¿Y cuáles son sus principales funciones? Que básicamente es la misma pregunta, pero bueno Explicado de manera detallada vas a entender por qué, hay ciertas diferencias Bueno, ¿qué puedo hacer con un gestor de fuentes? Con un gestor de fuentes lo que puedes hacer es instalar fuentes, desinstalar fuentes y previsualizar fuentes Eso es lo que principalmente tú puedes hacer con un gestor de fuentes Y aquí puedes pensar y decir, bueno, pero es que yo eso ya lo puedo hacer en Windows Porque mira, yo me bajo una fuente, hago clic sobre la fuente, sobre el fichero de la fuente sea TrueType, OpenType, la que sea Y Windows me ofrece una vista previa Yo ya puedo previsualizar la fuente Es correcto También me puede decir, mira, yo le doy al botón derecho del ratón sobre el fichero de la fuente y tengo la opción de instalarla y también puedo Y desde Windows, en el panel de la fuente, pues también tengo la opción de desinstalar fuentes ¿Para qué quiero yo un gestor de fuentes? Bueno, pues yo te digo para qué Verás Una cosa es que tú puedes hacer clic sobre una fuente y previsualizarla Y otra cosa es que tú tengas miles de fuentes en una carpeta y quieres previsualizarlas todas Y créeme, a la hora de trabajar en un proyecto publicitario O en un proyecto, por ejemplo, que tengas que hacer un libro, una revista O tengas que hacer un display, un tríptico, un cartel en Photoshop, un cartel en Illustrator Da igual Cuando se está haciendo un trabajo creativo Tú necesitas tener un amplio repositorio, un amplio almacén de fuentes Que tú puedas consultar Porque tú imagínate que si estás haciendo un cartel infantil Pues lógicamente no vas a coger una letra así de tipo palo Como una helvética Muy seria, muy profesional Muy orientada a empresas No lo vas a coger para un niño Porque para un niño lo que tienes que coger son fuentes divertidas Con muchos motivos, con muchos adornos Fuentes tipo tiza, por ejemplo Yo qué sé Fuentes que entren dentro de la temática Que sean divertidas Si estás haciendo comida, pues estás haciendo, por ejemplo Yo qué sé, una etiqueta para una salsa de chile Por ejemplo O estás haciendo una etiqueta para un ketchup Pues lógicamente tienes que poner una fuente orientada a la alimentación Pueden ser fuentes divertidas, un poco llamativas Pero a lo mejor, dependiendo también de la imagen del producto que quieres vender Quieres a lo mejor que sea una fuente así, más o menos al estilo del oeste Un poco tejana O una fuente que muestre un poco de más tradición Por ejemplo, para una mermelada yo mostraría a lo mejor más tradición Más antigüedad Más artesanía En fin Cada creativo tiene su manera de enfocar el diseño Y lógicamente una fuente es un método de expresión Y por esa razón Los creativos trabajamos siempre con gestores de fuentes Porque necesitamos ver toda la avalancha de fuentes que tenemos en nuestro disco duro ¿De dónde se consigue la fuente? Las fuentes se pueden conseguir de diferentes maneras La manera legal es que las compres Claro que hay muchas colecciones de fuentes de Adobe Que valen 3.000 y 4.000 euros Y están disponibles para su descarga por internet Porque Google te da los links Que son los fontfolios Y bueno, hay mucha gente que se descarga el fontfolio Y no lo tiene de manera legal Lo cual no es correcto Lo correcto es que lo compres Son colecciones de fuentes Que no son nada baratas Pueden rondar los 3.000, 4.000 euros Lógicamente Pero bueno Yo no entro Yo no alecciono a nadie Yo no le digo a cada uno lo que tiene que hacer en su casa Y a cada uno lo que haga Cada uno es responsabilidad de lo que hace Asume sus propias responsabilidades Por tanto Si os quiero decir Que las mejores colecciones de fuentes disponibles Son las de Adobe Las de empresas serias Adobe Linotype Son las que tienen unas verdaderas colecciones de fuentes serias Aparte de esto Tú puedes Tú puedes Descargar fuentes en internet de muchos sitios Hay muchas páginas FontSkirrel DavFont Hay un montón de páginas en las que puedes descargar Yo no te voy a citar aquí ahora ninguna Pero simplemente Porque van cambiando Pero si pones en Google Es simplemente FreeFonts Simplemente Free Un espacio Fonts F-O-N-T-S Y escribes un espacio Download Es decir Descarga Y le das a Intro Automáticamente ya te va a salir una lista De páginas web Que te ofrecen fuentes Que están creadas por Particulares Por otros artistas Que quieren Compartir sus fuentes Y que quieren que su trabajo sea reconocido Por tanto Hay muchos sitios Donde te puedes descargar las fuentes Luego También puedes consultar las páginas Más importantes Como las de Adobe Por ejemplo Con la colección Fontfolio Que son las que ellos tienen Las colecciones de Adobe Que tienen colecciones Realmente asombrosas Que cubren Todo tipo de temas Imaginables Y son muy bonitas Yo te invito Simplemente Las empresas más famosas Pues Linotype Bitstream Adobe En fin A que busques Fuentes profesionales Y las tengas ¿No? Normalmente Lo que se suele hacer Sea que te compres Una colección de Adobe El fontfolio O lo que sea Normalmente Las fuentes Normalmente Se suelen meter En una carpeta Es lo que yo recomiendo En el disco duro Y yo tengo una carpeta Con un stop tipográfico Que viene ya Desde principios O desde finales De los años O desde mediados Yo diría desde mediados Del 1996 Voy coleccionando yo fuentes Y las tengo ahí En esa carpeta En stop tipográfico 1 Y esa carpeta Stop tipográfico 1 Va heredándose En todos los ordenadores Que yo voy teniendo Estamos hablando De una carpeta Que tiene ya 20 años De antigüedad Con fuentes Metidas dentro O sea 20 años saltando De un ordenador a otro Porque lo que voy haciendo Es coleccionar fuentes Ahí Yo tengo Fuentes de todo lo imaginable Desde fuentes raras Como la CMC7 Para hacer un cheque bancario Hasta yo que sé Hasta fuentes de OCR Fuentes de De dibujo manual Fuentes divertidas Fuentes Yo que sé Tengo millones de fuentes Ahí metidas Que he ido recopilando A lo largo A lo largo de los años Entonces lo suyo Es que vayáis Coleccionando fuentes A lo largo del tiempo Y que las vayáis Metiéndoos en una carpeta Y luego Se os va a dar el caso De tenerlas que utilizar Pero claro Hay un problema Y es que Yo creo Que tengo en una carpeta Unos 48.000 O 43.000 fuentes Por ahí Una barbaridad Claro Windows No soporta tantas fuentes Windows no soporta Tú puedes instalarle 43.000 fuentes Pero si tú le metes 43.000 fuentes A Windows Lo que va a pasar Probablemente Es que el sistema operativo Ni siquiera te arranque O tarde dos horas Y cuando digo dos horas Me refiero Literalmente A dos horas En arrancar Tú imagínate Lo que es encender Una máquina A las 8 de la mañana Y no tenerla funcionando Hasta las 10 de la mañana Porque está cargando fuentes Entonces claro Es una barbaridad Es decir Windows Desde mi punto de vista No gestiona bien Las fuentes No está pensado Hombre ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería Que Windows tuviera Un sistema de gestión De fuentes Que pudiera tener Las todas Cientos de miles Descargadas En el sistema operativo Pero Que el sistema operativo Arranque en segundos Y no tarde horas Y horas Y horas Mientras está leyendo Todas las fuentes Sin embargo Windows No está bien programado En ese sentido No está pensado Para artes gráficas Si no está pensado Más que nada Para oficinas Y entonces Piensan que con Mil fuentes Dos mil Tres mil O cinco mil fuentes Es suficiente Y no han mejorado Eso Lo ideal sería Que pudiera tener Cientos de miles De fuentes instaladas Sin que interfiera Para nada El rendimiento Del sistema operativo Pero no es así Por tanto Yo no recomiendo Tener instalado En el sistema operativo Más de dos mil Quintas fuentes Más de dos mil Trescientas fuentes En máquinas potentes Como un i7 Ese tipo de máquinas Yo no recomiendo Más de mil Quinientas Dos mil Dos mil quinientas Por ahí No recomiendo Tener más ¿Qué pasa? Que necesitamos Mapos Deberíamos desinstalar Algunas que no usemos Mucho E instalar otras nuevas Y ese es el juego Yo instalo Desinstalo Instalo Desinstalo Estas que hace mucho tiempo Que no las uso Las desinstalo Luego estas que me gustan más Las voy a volver a instalar Y para eso necesitamos Un gestor de fuentes De esa manera Nuestro sistema operativo Va a arrancar rápido Y en un momento determinado Vamos a poder trabajar Ahora bien ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre Es que claro Una cosa es que Nosotros instalemos fuentes En Windows Pero claro Si yo no puedo instalar 43.000 O 50.000 O 100.000 Fuentes en Windows Pero sin embargo Necesito echarles un vistazo Para trabajar con ellas ¿Cómo lo hago? Pues con esto Con esto Porque una vez que se echa el vistazo Se decide Si se instala O no se instala Entonces Tú vas viendo fuentes Fuentes, fuentes, fuentes Desde un catálogo Y te dices Estas quiero Estas instalo Me gusta Para el diseño Que yo hago Y la instala O no O sigues mirando Mirando fuentes Esto es como Que mira el catálogo En un supermercado Veo una oferta Y dice Me lo compro Pues igual Para eso nos vale Un gestor de fuentes Bien Entendido esto Vamos a entender Un poquito Cómo funciona FontExpert Y vamos a entender Un poquito Cómo funciona La interfaz De momento Vosotros veis aquí Un menú Como en todos los programas Normales y corrientes Y unas paneles Estos paneles Que nosotros tenemos aquí Aquí tenemos un panel Que pone Si hago clic En el panel Lógicamente se me pone en azul Significa que está activo Si hago clic aquí Lo puedo ocultar Y si me pongo sobre él Me lo muestra Es esta cosita La que es responsable ¿Veis? Ocultar automáticamente Si hago clic Ya lo puedo poner fijo Está clavada la chincheta Y si yo desmarco la chincheta Me lo oculta automáticamente Esto es muy cómodo Porque yo puedo tener Más espacio Para previsualizar fuentes Yo por ejemplo Este panel Que es la Worklist Que ahora hablaremos de ella También la puedo ocultar Automáticamente ¿Veis? Pon Y aquí tengo Diferentes paneles No sé si lo estáis viendo Y se me marca una línea en azul Que yo puedo mostrar Y ocultar automáticamente Claro ¿Qué ventaja tiene esto? Hombre Pues la ventaja que tiene Que fijaos Todo el espacio previo Aquí Desde visualización previa Que tengo Es un espacio Muy grande ¿Vale? Yo aquí Si me voy a fuentes de Windows Si hago clic en una O hago clic en este panel Automáticamente Aquí me saldrían Las fuentes De Windows ¿Veis? Las fuentes que yo tengo Instaladas en Windows Yo voy a hacer clic aquí En cualquier lado Por ejemplo En un área blanca Aquí mismo Y ya veis que el panel Se me oculta Y yo aquí tengo Una previsualización De todas las fuentes Que yo tengo Instaladas En Windows Por tanto Por tanto recordad Que para que los paneles Se muestren O se oculten Se hace clic En la chincheta Yo voy a de momento A hacer clic En la chincheta Porque os quiero Enseñar Una cosa Voy a dejar Esto aquí El de la Worklist Primero Os quiero enseñar Una cosa De momento Ya que sabemos Ocultar los paneles Y mostrarlos De manera automática Quiero también enseñaros A moverlos De sitio Pero ahora que ya hemos visto Cómo ocultar paneles Automáticamente Yo quiero enseñaros También cómo mover paneles Una cosa que os quiero decir Es que Worklist Es un panel Biblioteca Es otro panel Propiedades Es otro panel Tags Es otro panel Tags panel Es otro panel El Tags panel Es muy importante Tenerlo Porque el Tags panel Nos va a decir Un detalle De todas las fuentes Que nosotros tenemos Instaladas en Windows Aunque también Lo tenemos aquí Dice Permanentemente Instaladas 1839 Eso significa Que en Windows Tenemos Tenemos 1839 Fuentes Instaladas Bien Si yo quiero mover Un panel Si yo quiero mover Todo el grupo De paneles Simplemente tengo Que hacer clic Aquí en la barra De título De cualquier panel Del Tags panel Pulso el botón izquierdo De datos No lo suelto Me muevo Y automáticamente Fijaos que se me ha movido Este panel Y lo tengo flotante Pero ojo También tengo el panel Tags Aquí También tengo el panel Propiedades Aquí El de biblioteca Aquí El de Worklist Aquí Veis Los tengo Todos Por tanto Yo lo que estaría moviendo Es Al entrar en un panel Si yo tengo Más fichas Abajo Y muevo Ese panel Aquí en la barra De título Me estoy llevando Todos los demás paneles También con él No sé si lo estáis viendo Bien Yo voy a devolver El panel A donde estaba Y para ello Este panel Y todos los demás Que arrastra Y para dejarlo Voy a hacer clic Aquí con el botón Izquierdo De ratón No lo suelto Y fijaos que me aparecen Cuatro puntos De anclaje Lo puedo poner Aquí arriba No me interesa Voy a moverlo Siempre pulsar Con el botón Izquierdo Del ratón En la barra De título Y automáticamente No soltar El botón Izquierdo Del ratón Y mover El ratón Lo voy a poner Aquí Lo puedo poner Aquí Lo puedo poner Aquí Lo puedo poner Ahí Lo puedo poner Aquí Lo puedo poner Aquí ¿Veis? Se puede encajar En cualquier parte Simplemente Pulsar con el botón Izquierdo Del ratón Sobre la barra De título No soltarlo El botón Izquierdo Y ahora te mueve Mientras lo mantienes Pulsado Y Pones el puntero Aquí O aquí O aquí O aquí O aquí O sencillamente Si no quieres Ir tan lejos Te pones aquí En este Indicador central Aquí Aquí O aquí Pero fijaos Que cuando esto se hace En el indicador central No nos estaría poniendo El panel a los lados Sino a un lado De esta ventana central ¿Lo estáis viendo? Si yo lo quiero poner A los lados Es aquí O aquí Aquí O aquí Pero si yo quiero Colocarlo Sobre el centro Tendría que hacer uso De este Indicador Central No sé si lo veis ¿Veis? Bien A mi esto no me interesa Yo lo voy a dejar Donde estaba Simplemente lo voy a poner aquí ¿Qué pasa si vosotros Quereis mover Un panel Y no todos Los demás asociados? Pues en vez de hacer Click aquí En la barra de título Simplemente hacéis click aquí En la Pestaña del panel Clico el botón izquierdo No lo soltáis Os movéis Y automáticamente Ya sí que se desengancha Y os mueve solamente El panel de worklist Fijaos que yo ya tengo aquí La worklist movida Y no tengo más paneles abajo Es así de simple Lo puedo por ejemplo Poner aquí al lado Podría encajarlo Si yo quiero meter este panel Dentro de este panel ¿Cómo lo hago? Pulso aquí En la barra de título Pulso el botón izquierdo No lo suelto Me pongo aquí Sobre la barra Sobre el propio panel No hago click aquí Ni aquí Ni aquí Ni aquí No, no, no Sino simplemente En la barra de título De fuentes de Windows Suelto Y automáticamente veis Que worklist Ya se me ha metido Al lado De fuentes De Windows Y yo Si me permitís Si me permitís Voy a hacer una cosa Personalizando la interfaz Un poquito así A nuestro gusto Voy a dejar Lo que son las fuentes De Windows aquí Y la worklist aquí Así que Una vez que ya tenemos esto Os quiero decir una cosa La verdadera potencia De FontSpare Y aquí es donde Yo siempre recomiendo Utilizar FontSpare Y no utilizar Otros gestores de fuentes Es que hay algunos gestores de fuentes Que tú le dices Oye Mírame todas las fuentes Que tengo yo en esta carpeta Que yo ahí llevo Coleccionando fuentes Desde la época De Tutankamon Y yo tengo ahí Más o menos Unas 100.000 fuentes Muy bien Y hay algunos gestores de fuentes Que te dicen Vale yo te las miro Pero te las instalo En Windows No No Socorro No No por Dios No Porque como hagas eso Lo que pasa Es que Se te pueden meter Todas las fuentes en Windows Y automáticamente Podemos tener un problema Yo recuerdo Que yo utilicé un gestor de fuentes Hace mucho tiempo No recuerdo el nombre La verdad Sé que la empresa Que lo hacía Era de Seattle No olvidaré Seattle jamás De verdad Porque lo que me hizo Fue espantoso Vamos Hombre Cogió Y me instaló Sin mi permiso 43.000 fuentes En Windows Y claro Después de 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 utilizar el gestor de fuentes De momento El ordenador iba bien Pero cuando lo apago Y vengo Al día siguiente Unas horas más tarde Y lo enciendo Veo que el ordenador No arranca No arranca Y es que estaba Leyendo las fuentes Las había metido todas Todas dentro Y claro Imaginaos yo Como me vi Vamos ya Sudores fríos Palpitaciones De todo Vamos Yo ya estaba Que me moría Porque pensaba Que la única solución Era formatearlo Y además Entrar con un CD De estos De los técnicos De informática Para directamente Pum Activar el ordenador Vamos Formatearlo desde cero Perdiendo trabajo Sin imposibilidad De haber hecho copia de seguridad Horroroso Vamos Horroroso De verdad Pero horroroso Entonces pues lógicamente Fue un trago muy malo ¿Cómo lo solucioné al final? Pues dejé el ordenador Trabajando 3 horas Al final arrancó Windows De milagro Y pude desinstalar Todas las fuentes Lo cual me costó Pues como unas 2 horas Seleccionar las que yo quería Desinstalar Y las que no son del sistema Y bueno Fue horroroso De verdad Horroroso Y yo no se lo deseo a nadie Por tanto Ya os digo que yo he probado Muchos gestores de fuentes Y con este podéis estar tranquilos Porque este sector de fuentes No os va a hacer Una marranada No os va a hacer nada malo Cuando previsualice fuentes Es que las está previsualizando Sin instalártela Y además Lo más honesto del mundo Aquí te lo dice Permanently installed 1839 Esas son las que yo tengo Actualmente en Windows Cuando nosotros previsualicemos fuentes Ya veréis como esta cifra No cambia Y esto sigue aquí Exactamente igual Bien ¿Cómo se previsualizan fuentes O cómo podemos utilizar El gestor de fuentes Para previsualizar fuentes En Windows? La verdad potencia de FontSpare Está en la Worklist En la lista de trabajo Ahora que ya sabéis Cómo se organizan ventanas El Task Panel Es muy importante Porque el Task Panel Nos permite también ver Las fuentes que tenemos Instaladas Etcétera Pero yo este panel Lo voy a ocultar Voy a hacer clic aquí En ocultar automáticamente Porque cuando yo quiera verlo Siempre me puedo poner Sobre por ejemplo Biblioteca Y me lo va a mostrar O propiedades Y me va a mostrar el panel ¿Veis? O Tags Y me va a mostrar el panel ¿Veis? O Task Panel Y me va a mostrar el panel Por tanto yo ese panel Lo voy a ocultar Con este simbolito Que esto también se puede ocultar Automáticamente Y se podría llevar abajo ¿Y dónde estaría? Pues mira aquí Tabla de caracteres O muestra de texto ¿Veis? Y son paneles Que yo voy a ocultar Porque para trabajar bien Con un gestor de fuentes Hace falta tener Mucha pantalla Mucha pantalla Para ver Toda la castaña De fuentes que tenemos Que en mi caso Son bastantes Y yo voy a Enseñar a trabajar De manera organizada Ya que tenemos Ocultado esto Que si queréis volver Si queréis ver Una muestra de texto Y esta pantalla De muestra de texto La queréis hacer fija Simplemente hacéis clic aquí Y automáticamente ya Os la pone fija Así de simple ¿Vale? Pero yo la voy a poner Para que se oculte automáticamente Y la tendremos aquí Muestra de texto Tabla de caracteres La muestra de texto Y la tabla de caracteres Simplemente nos va a ver Nos va a servir Para cuando nosotros Cojamos una fuente Como aquí tenemos Una vista previa pequeñita Cuando nosotros Cojamos una fuente Ver más Profundizar más Un poquito dentro De la fuente A ver que es lo que Tiene esa fuente Bien Tenemos Fuentes de Windows Las que tenemos Instaladas en nuestro ordenador Y fijaos que Yo puedo mover Con la rueda del ratón Las fuentes aquí O si hago clic aquí En cualquier lado En cualquier área en blanco Ya estaría esto activo Y ahora muevo La rueda del ratón Y fijaos La previsualización Tan maravillosa Que yo tengo Y tan rápida De fuentes de Windows Esto permite Las de fuentes Que yo tengo Instaladas en Windows Esto permite Que cuando estéis Haciendo un diseño Y queréis buscar Algo decorativo O alguna letra Así un poco Específica Las cronos Me gustan mucho Por ejemplo O la de Yabu O queréis algo Extraño Así como la Distrolite O yo que sé O símbolos de águilas O yo que sé O de todo tipo Pues aquí tenéis La posibilidad O tipos De letras Escritas a mano Como esta La Galeforce Que es una letra Bastante extraña ¿Verdad? Parece que está tomada De un bolígrafo De verdad Bueno pues Aquí tenéis La posibilidad De verla Y fijaos Que yo estoy viendo 1836 fuentes En segundos No sé si os estáis Dando cuenta Que hemos visto 1836 fuentes En segundos Vuestro ojo Está captando Toda la pantalla Y automáticamente Podéis saber Si queréis Hacer Un Yo que sé Un cartel O queréis hacer Un Tenéis una fuente Que automáticamente Boom Os venga a la mente Y digáis Oye Esta fuente Me enamora O esta fuente Me gusta O esto es lo que yo estaba Pensando En usar Por ejemplo Fijaos lo que nosotros Tenemos aquí Bien Ya hemos visto 1836 fuentes En un segundo Fijaos lo potente Que es esto En la previsualización De la fuente Nosotros podemos Ordenar Por nombre de fuente Por alfabeto Es decir Podemos decirle Que nos muestra Fuentes Como con un alfabeto De cajas altas Y baja ¿Veis? Y aquí Estaríamos viendo Las mismas fuentes Las 1800 y pico Pero tenemos Como más Para ver la fuente No tenemos tampoco ¿Verdad? Tenemos también La posibilidad De alfabeto De caja alta Que es lo mismo Pero con Pero con un poquito menos Alfabeto De caja baja ¿Veis? Números Solamente mostrar números Solamente mostrar símbolos De las fuentes Números y símbolos Por ejemplo Porque vosotros A lo mejor Podéis querer estar buscando Fuentes que tengan Los números De alguna manera Como por ejemplo Un cero tachado O un cero invertido O algo Por ejemplo Podríamos mostrar Números y símbolos ¿Veis? Aquí los tenemos Que podríamos mostrarlos Y también podríamos mostrar Pues símbolos de moneda Fuentes que tengan Símbolos de moneda Porque por ejemplo Estoy buscando Una fuente Que tenga símbolos De moneda antiguos Yo que sé Como pesetas O yo que sé O marcos O cosas así O francos O lo que sea ¿Eh? Y caracteres ISO En fin Y una muestra de texto Una Y muestra de texto Dos Que tendrá Otro tipo de texto Y otra muestra de texto Tres ¿Eh? Normalmente Yo lo dejo siempre En font name ¿Vale? Que te pone aquí El nombre de la fuente Dimbo Regular Distro ¿Eh? Y lo dejamos así ¿Vale? O también podéis seleccionar Un alfabeto de caja baja ¿Eh? Para que no ocupe Mucho espacio El alfabeto de caja baja Es muy bonito ¿Eh? Nos ocupa un poquito más de espacio Pero es muy bonito Y nos permite ver Mejor las fuentes Y por cierto Esto de alto ¿Eh? Y ancho With Height Podemos cambiarlo Yo puedo todavía reducir estas cajas más O ampliarlas más ¿Veis? Simplemente haces clic aquí Con el botón izquierdo del ratón No lo sueltas Y mueves el ratón a la derecha A la izquierda Y amplías o reduces las cajas Yo lo voy a dejar así Porque con dos Me parece ya Suficiente ¿Veis? Le voy a dar un poquito más ¿Eh? Con dos me parece ya Suficiente Para que se pueda mostrar Bien ¿Eh? Con esto yo creo que Que se ve claramente Lo que es una fuente ¿Eh? Bien Y también podemos controlar el ancho Podemos Dar menos ancho O dar más ancho Yo creo Que con cuatro columnas O con cinco columnas Tenemos suficiente ¿Veis? Aquí os podéis hacer más o menos Una idea De cómo es la fuente Y tenemos La posibilidad de cambiar El tipo de previsualización Podemos dar a detalles Con los cuales nos mostraría La fuente Y los detalles Desde la familia Esta sería la familia Bembo Esta sería la familia Bodoni En fin Donde está localizada Quien es el fabricante De la fuente Adobe Monotype Emaging En fin Aquí lo tenemos Adobe Microsoft Core Bitstream Es el fabricante De esta fuente Hike Logic Es el fabricante De esta fuente ¿Veis? Tenemos más Adobe Adobe URW++ Es el fabricante De esta fuente Altsys ¿Eh? Aquí lo pone Made with Photographer En fin Hay muchas fuentes Distintas Que hay muchos fabricantes ITC ADBs Adobe ¿Veis? Tenemos un montón Y tenemos el vendedor ¿No? Y la Y quien fabrica La fuente Ascender Corporation Linotype MBH Galapagos Design The Font Bureau En fin Aquí de Fontworks Aquí tenemos Montones de fuentes Y quien las fabrica Normalmente A mi Lo que me interesa Son las miniaturas Thumbnails Porque es lo que me va a permitir Ver bien Las fuentes ¿Vale? Muy bien Una vez que ya tenemos hecho esto Estos son las fuentes de Windows Pero claro Yo puedo querer previsualizar Las fuentes de Windows aquí Lo cual me está muy bien Porque Es muy cómodo ¿Verdad? En vez de tenerme que poner Ahí Virándolas en Illustrator Haciendo click Si hago click aquí En texto Y yo me pongo aquí A mirar todas las fuentes Aquí me da como una Si hago click aquí Me da como una lista previa De las fuentes Pero hombre Tengo que mirar aquí Pues no No queda tan bien No se ve tan claro ¿Eh? Como aquí En Fontsper Aquí sí que se ve bien ¿Eh? Fijaos que Esta fuente tiene Unas ligaduras muy bonitas La F con la B La C con la T No sé si lo estáis viendo Esta es la F con la B La Apple Line Es una fuente muy interesante En fin Ya os estoy mostrando ¿Eh? Cómo se puede ver La previsualización de las fuentes ¿Eh? La vista previa Ahora bien Vosotros me podéis decir Bueno, sí Eso está muy bien Para ver las fuentes de Windows Pero a mí lo que me interesa Es que yo tengo una carpeta Donde tengo millones de fuentes Y yo quiero poder trabajar con ellas Verlas Organizarlas ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues esto es muy fácil La verdadera potencia De Fontsper Son las Worklists Las listas de trabajo Y las listas de trabajo ¿Qué nos permiten? Las listas de trabajo Lo que nos permiten Es trabajar con fuentes Como su propio nombre indica Worklist Lista de trabajo Vamos a trabajar con fuentes ¿Por qué? Pues porque tú te puedes crear Listas de trabajo Para todo lo que te imagines Por ejemplo Fuentes decorativas Pues yo nada más que quiero Tener aquí fuentes decorativas Pues me creo una lista de trabajo De fuentes decorativas O fuentes TrueType Pues yo quiero tener una lista de trabajo Nada más que de fuentes TrueType Pues me creo una lista de trabajo De fuentes TrueType O solamente las fuentes Que estén en la carpeta Manolito Pues me creo una lista de trabajo Para que me muestre solamente Las fuentes que están En la carpeta Manolito Y así es como funcionan Las listas de trabajo Así de simple Entonces Antes de trabajar Con una lista de trabajo Podéis hacer clic aquí En fuentes de Windows O en Worklist Da igual Yo me voy a poner aquí mismo En fuentes de Windows Entonces da igual Es decir La verdadera potencia De la fuente De las listas de trabajo Es mostrar Todas las fuentes Que nosotros tengamos Pero claro Lógicamente Para mostrar las fuentes Que nosotros tengamos Primero tenemos que buscarlas Y aunque ya tenemos aquí Las fuentes de Windows Y ya las estamos viendo Da igual que ya haga clic Aquí en la carpeta De fuentes de Windows O que yo haga clic aquí En la Worklist Da igual O que haga clic En el Task Panel Da igual donde yo haga clic Lo primero que nosotros Tenemos que hacer Lo primero que nosotros Tenemos que hacer Es Buscar fuentes Eso es lo primero Y luego Llevarnos a la lista de trabajo Y organizar Diferentes listas de trabajo Para que nosotros Podamos ir teniendo Una previsualización De esas fuentes Vamos a ver un ejemplo Yo tengo una carpeta Que se llama Stock Tipográfico 1 Esta carpeta viene Desde 1996 A la 2016 Es una carpeta Que tiene 20 años De antigüedad Y ha ido pasando Por 5, 6 o 7 ordenadores Normalmente a mi Un ordenador me dura Entre 4 y 5 años A los 4 y 5 años No lo tiro Sino que lo reaprovecho Para otro tipo de tareas A lo mejor Para crearme una biblioteca Casera en casa O vigilancia O lo que me dé la gana Siempre voy reaprovechando Máquinas viejas Y ya Cuando son súper 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 Las tiro Normalmente Lo demás son Unas cafeteras Mágicas Que voy teniendo por ahí Y voy haciéndole pruebas De todo tipo Las conecto Las engancho Le hago de todo Bueno No las toqueteo Con el hardware Pero sí que Sí que las aprovecho Para muchas tareas Bueno Lo que os quiero decir Es que nosotros tenemos Aquí la worklist ¿Vale? La lista de trabajo La tenemos vacía Porque no nos hemos creado Ninguna worklist Y lo primero que vamos a hacer Es buscar fuentes Y esta carpeta Este tipo gráfico 1 Es una carpeta Que yo tenía Pues en ordenadores Que yo tenía en el 96 Cuando me compré Un ordenador nuevo Copié la carpeta Y me la llevé Al ordenador nuevo Luego su ordenador Se quedó obsoleto Copié la carpeta Y me la llevé A otro ordenador nuevo Y así he ido viajando De ordenador en ordenador Y se le han ido Añadiendo fuentes Colecciones de fuentes Nuevas Pues que yo he ido obteniendo A lo largo de los años ¿No? Entonces ahora Lo más importante Es que como nosotros Tenemos ahí Miles y miles Y miles de ficheros Pues lógicamente Nos organicemos la vida Con un gestor de fuentes Y podamos trabajar con ellos De manera eficiente Bien Para ello Vamos a buscar fuentes Primero Buscar fuentes Hacemos clic aquí Fijaos que yo aquí tengo Pues una serie de De carpetas Stock tipo gráfico 1 Stock tipo gráfico font Esquera de font 1 Stock tipo gráfico de font A la hora de hacer búsqueda Yo anteriormente Me fui creando Una serie de carpetas Les dije que buscaron Una carpeta o una otra Pero para que lo entendáis bien Para partir de cero Yo voy a hacer clic aquí En esta carpeta En esto tipo gráfico Y le voy a dar a remove folder Tranquilos que no va a borrar La carpeta en el disco duro Simplemente la va a borrar De la lista de búsqueda Search in ¿Vale? Le doy a remove folder Y la borra Yo voy a desmarcar esto Le doy aquí a remove folder Y la borra Y con esta seleccionada Voy a darle a remove folder Y la borra Bien Lo primero para buscar fuentes Pues nosotros podemos hacer clic aquí en C O podemos hacer clic en D O podemos hacer clic en C y en D Da igual Cuando nosotros damos clic Le vamos a decir a Fonesper Que busque fuentes en todo ese disco duro Pero yo no os recomiendo Hacer este tipo de cosas ¿Por qué? Pues porque imagínate que en C Tienes instalados 5 juegos O lo que sea Y que esos juegos ya incorporan Sus propios tipos de fuentes Y ahora le dices que busque fuentes En todo el disco duro Y te encuentras las fuentes de 2 juegos Que tienes ahí Te las mete Aquí en el gestor de fuentes Para que las puedas utilizar en Illustrator Eso no es serio Lo normal es que Si tú tienes colecciones serias de trabajo Como las Linotype Las Bitstream Y cosas así Todas las tengas dentro de una carpeta Y yo lo que he hecho siempre Es crearme una carpeta Que se llama Stock Que es lo mismo que decía almacén Stock tipográfico Eso es lo que he hecho Y entonces he ido metiendo ahí Todas las fuentes Que yo me he ido descargando Que he ido consiguiendo A lo largo de los años Por tanto Vamos a decirle A FontExper Que busque la carpeta Stock tipográfico Que la tengo En el disco duro D Así que para ello Voy a hacer clic aquí Porque es el único sitio Donde yo tengo fuentes Y es el único sitio Donde yo quiero Que se busquen las fuentes Voy a hacer clic aquí En D Y le voy a dar a Add folder Me aparece esto Que yo lo tengo aquí Desenfocado Porque bueno Tengo carpetas personales Y si me permitís Pues voy a desenfocarlo ¿Vale? Por privacidad No es que tenga nada Nada Super secreto Pero no Ni nada secreto Pero por privacidad ¿No? Por un poquito de privacidad Bien voy a hacer clic aquí En el disco duro D Que vosotros no lo No lo estáis viendo Pero yo os prometo Que es el disco duro D ¿Vale? Y ahora yo me voy a poner Aquí Exactamente En esta carpeta Voy a hacer clic en ella Que se llama Stop Tipográfico Y aquí Stop Tipográfico Dentro tiene un montón De fuentes ¿Veis? Ren, Veneciana, Algaraldas Transición, Modena Y un montón más ¿Vale? Fijaos que al hacer clic En Stop Tipográfico Se me despliegan Todas las carpetas Que están dentro De Stop Tipográfico En Stop Tipográfico 1 Es donde yo tengo Todas las fuentes Que me he ido descargando A lo largo de los años Así que yo lo que voy a hacer ahora Es darle clic a aceptar Y automáticamente Tengo marcado aquí De Stop Tipográfico 1 Significa que cuando yo comience La búsqueda Va a buscar En los sitios Que esté marcado Las carpetas Que yo he buscado Y estén marcadas Y solamente va a buscar aquí Porque yo he buscado La carpeta Stop Tipográfico 1 Y la he marcado aquí Por tanto Esto es lo único Que va a buscar Y aquí Podemos seleccionar El tipo de fuente Que queremos buscar Si TrueType Type 1 OpenType O TrueType Collections Yo de momento Voy a desmarcar todo Y voy a buscar solamente Fuentes OpenType Si os parece bien ¿Vale? Aquí tenemos las opciones De búsqueda avanzada Que si hago clic aquí Me permitiría Buscar por ejemplo Fuentes Que contengan Una serie de determinadas Palabras Por ejemplo Helvética O yo que sé O Decorative O lo que sea Versiones Fuentes Que contengan Un determinado Copyright Que el copyright Pertenezca a Adobe A Bitstream A lo que sea ¿Vale? Pero bueno En este caso A nosotros No nos interesa Utilizar las opciones De búsqueda avanzada Así que yo simplemente Voy a hacer clic aquí Para desmarcarlo Bien Recordad Que buscamos solamente Fuentes De la familia Perdón Del tipo de fuente OpenType Que es un tipo De fuente Como tenéis Un tipo de archivo Como imágenes BMP O PNG O JPG Como hay diferentes Formatos de tipo de imagen Pues también Hay diferentes formatos De tipo de fuentes Y el más recomendable Siempre son las OpenType Y concretamente Las OpenType Pro Porque son fuentes Que tienen muchas fuentes Adicionales Dentro de la misma fuente Ligaduras Efectos especiales Etcétera Por tanto yo siempre Recomiendo OpenType Pro ¿Vale? Pero eso no significa Que no podáis instalar Una fuente TrueType O Adobe Type 1 O una OpenType normal Que no sea Pro Claro que la podéis instalar Si os gusta Porque no la vais a instalar Voy a darle ahora mismo A StartSearch Y cuando yo le dé A StartSearch Fijaos que está buscando En esa carpeta En StartTipo Gráfico 1 Está buscando Todas las fuentes disponibles Y fijaos las que va a encontrar Está buscando No para Y finalmente Ha encontrado 5228 fuentes Y aquí Fijaos que las está procesando Y ahora aquí Nos salen Todas las fuentes Fijaos ¿Veis? Todas las fuentes Y si hacemos clic en una Tenemos una vista previa Muy importante No dejéis de mirar La palabra Status Cuando la palabra Status No pone nada Es que la fuente está bien Pero cuando la palabra Status Pone algo O nos sale la fuente Marcada de un color Sea rojo Azul El que sea Es que esa fuente Está mal Fijaos La cantidad de fuentes Que yo tengo aquí DOM Casual Electra Eurostyle Falsstaff Tengo de todo Futura Guard Graphics Bueno Yo tengo de todo Aquí tenemos la familia De la fuente Y el nombre de la fuente Que es distinto Y aquí podéis ordenar Por nombre de fuente Por familia Lo que sea Si le dais a botón derecho Del ratón Pues tenemos diferentes opciones Con las que nosotros Podemos trabajar Yo ahora voy a hacer una cosa Si hago clic aquí En la barrita de desplazamiento Pulso el botón izquierdo El ratón No lo suelto Y me muevo hacia arriba Me puedo mover hacia arriba Y si me muevo Hacia abajo Me voy abajo del todo ¿Veis? Eso es una manera Muy rápida de desplazarse Yo voy a hacer una cosa Como yo veo que Status está todo correcto Que todas las fuentes Están bien Yo simplemente voy a hacer Clic aquí con el botón Derecho del ratón Y seleccionar Add all items to worklist Seleccionar Todos los objetos O todos los artículos Es decir Todos los ficheros A la lista de trabajo Add all items Y no add selected items Que es distinto Sino esto de aquí Add all items Es decir Cogeme todo Todo lo que ha encontrado ¿Vale? Las 5228 fuentes Y llévanelas a la lista de trabajo Le voy a dar a Botón derecho del ratón Add all items to worklist Le doy a ok Y automáticamente Parece que nada pasa Pero aquí pone Que 5228 ficheros Se han añadido A la worklist Muy bien Voy a cerrar aquí Y ya tengo la worklist Y fijaos Que maravilla Aquí es donde comienza La magia Yo tenía una carpeta Que se llamaba Stop Tipográfico 1 Y tenía ahí 40 y tantas mil fuentes No lo habéis visto Solamente ha encontrado 5 mil Pero ha encontrado 5 mil fuentes Open Type 5 mil Open Type Pero yo tengo más Yo tengo 2 Type Yo tengo Adobe Type 1 Tengo un montón Solamente de Open Type Ha encontrado 5 mil y pico Y fijaos la magia Aquí si hago clic aquí Tengo las fuentes de Windows Que las puedo ver En un momento determinado Si me pongo aquí En la lista de previsualización previa Hago clic aquí En un área en blanco Y muevo la rueda del ratón Voy para arriba Y para abajo Y ya lo estoy viendo Pero si me voy a la worklist Ahora mismo Lo que me está viendo Lo que me está viendo Son Las fuentes Open Type Que yo tengo en el direct En la carpeta Stop Tipográfico 1 Y fíjate La previsualización De fuentes Que me está dando Yo puedo ver una fuente Y yo digo Oye mira Esta fuente me gusta ¿Qué fuente será? American Type Writer STD LT Regular Que bonita Oye esta fuente Parece muy interesante Andreas STD Regular Oye me gusta esta fuente Androgyne Regular ¿Veis? Lo tengo todo Y puedo ver fuentes Pero a una velocidad Que ya estáis viendo La velocidad A la cual yo puedo ver fuentes Entonces imaginaos la situación Tú estás con tu música Favorita Tienes aquí El Illustrator abierto Tu cartel Funcionando aquí Tienes que buscar Un tipo de fuente ¿Qué tipo de fuentes busco? Y automáticamente En PhoneExpert En la lista de trabajo Pum 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 Empiezas a verte fuentes Y yo de momento tengo ya unas que me están gustando Que me las he pasado muy rápido Esta de aquí La cochino Que no tiene nada que ver con cochino Es que le han buscado un nombre un poco raro Pero sin embargo me ha gustado el dibujo Que tiene aquí esto ¿Vale? Bien Bueno O esta también para títulos parece interesante La Copal ¿Vale? Fijaos como tenemos aquí Un montón O fíjate si estás haciendo comida china Por ejemplo Podrías utilizar este tipo de fuentes Por ejemplo Que estás haciendo alguna etiqueta para comida china O yo que sé O algo ¿No? Que sea más Aunque son símbolos hechos por personas Pero bueno Que sea un poco más interesante O fíjate esta Esta fuente que interesante La Fug Lighting O esta fuente de aquí Fíjate La Fug de STD regular Parece que tiene como un efecto de tiza Muy interesante ¿Verdad? Si le das al botón derecho del ratón Sobre esta fuente Cuando ya te pones en la fuente Le das al botón derecho del ratón Y tienes diferentes opciones Puedes instalarla Instalarla Y aquí no tenemos la opción de desinstalar ¿Por qué? Porque no es una fuente de Windows Nosotros estamos en la Worklist En la lista de trabajo También le podemos dar a propiedades Y nos diría el tipo de fuente que es Nos diría Mira esta es una OpenType Donde está localizado el fichero El nombre de la familia de la fuente Los tipos de Kerning que tiene Por ejemplo Tiene Kerning Es OpenType También es Unicode En fin La indicación del vendedor Que en este caso es Adobe Quien ha hecho esta fuente ¿Veis? Tenemos muchas opciones Pero claro Yo voy a hacer clic aquí en cualquier área Para que se me desmarque Para que se me oculte el panel Claro Ya que hemos buscado todas las fuentes OpenType Ahora me podéis decir Bueno pero si yo cierro FontExpert O yo quiero buscar otra fuente Esta lista de trabajo se me pierde Y ahora tener que volver otra vez A buscar las fuentes Y todo esto que rollo tan grande Pues cierto Ya vais a ver razón Pero para eso FontExpert me permite guardar las listas de trabajo Así que yo ahora que ya tengo esta lista de trabajo creada Que si lo recordáis Se basaba en buscar fuentes OpenType En mi carpeta StopTipográfico 1 Donde aquí tengo todo tipo de fuentes TrueType, OpenType 1, OpenType Solamente me he buscado las OpenType Y las tengo aquí Y ahora para yo no perder esta lista de trabajo Sencillamente lo que hago es Clic aquí en Save Se va a ir a mis documentos ¿Vale? Y yo aquí en mis documentos Simplemente voy a grabar la lista de trabajo Y aquí en el nombre Pues voy a hacer clic aquí con el Ratón, en cualquier parte Otro izquierdo del ratón Voy a borrar el nombre Donde pone New WordList Y voy a poner un nombre Que me suene menos a chino Que sea más descriptivo Y voy a poner StopTipográfico StopTipográfico 1 Fuentes OpenType Y aquí yo ya sé Que estas son las fuentes OpenType Que yo tengo ya en la carpeta Esto es Tipográfico 1 Voy a darle a guardar Muy bien Vale Ya tengo guardada Esa lista de trabajo Imaginaos que ya no quiero más Usar esta lista de trabajo ¿Qué hago? Hago clic aquí Y le doy a Close Plaf Cerrada Ya no tengo lista de trabajo Y ahora que no tenemos nada Que lo veis aquí Que no tenemos nada Que ya hemos cerrado la lista de trabajo ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos es leerla Si yo hago clic aquí Y me sale el menú Que sería para abrir Esto es muy intuitivo Esto es Grabar Y esto es Recent Worklist Esto sería para cargar La lista de trabajo Y esto para grabarlas Como yo ahora no quiero grabar nada Sino que lo que quiero es cargarla Pues si hago clic aquí Aquí abajo me va a dar Los últimos Listas de trabajo Con las que yo he trabajado Yo podría hacer clic aquí Que sería la última lista de trabajo Que hemos hecho Plaf Y ya me la carga Pero vamos a seguir el proceso completo ¿Vale? Imaginémonos que no tenemos esto de aquí Yo simplemente voy a hacer clic aquí Y me va a salir a abrir O si no lo veis bien Yo lo voy a dar a Cancelar Y simplemente aquí en Worklist En vez de hacer clic aquí En Recent Worklist Voy a hacer clic aquí en la flechilla Hago clic Y aquí le voy a dar a Open Y una vez que ya le dé a Open Me va a salir el menú de Abrir Siempre se me va a mis documentos Yo lo tengo todo tapado Me perdonáis Pero fijaos que aquí abajo Fijaos que aquí abajo Si tengo el fichero Que yo ya me creé De Stock Tipográfico 1 Yo guardé mi lista de trabajo Y ahora lo que estamos Es abriendo esta lista de trabajo Que por cierto Se guarda como archivos XML Voy a hacer clic aquí En Stock Tipográfico 1 Y le voy a abrir Y fijaos lo que va a pasar Pum Me ha recuperado En menos de un segundo 5228 fuentes Y me está mostrando La vista previa De esas 5228 fuentes Que eran las fuentes OpenType Que yo tengo En mi carpeta De Stock Tipográfico 1 Con lo cual Fijaos Lo rapidísimo Que va esto Y lo maravilloso Que es poder previsualizar fuentes Y además sin sorpresa Total honestidad Permanentemente instaladas Las que tengo en Windows 1839 Total de la lista de trabajo 5228 Seleccionadas 0 Es decir Te dice en todo momento Tranquilo Que yo no le estoy haciendo nada A tu ordenador Tranquilo Solamente te estoy mostrando Las fuentes que tienes aquí Y tú ahora Si quieres las instalas O no las instalas O sea Es una maravilla Fijaos la velocidad Por ejemplo Y esta fuente La Graphite Ya me está gustando Es una fuente Que yo ya Creo que le podría tener Ciertas aplicaciones Para algunos trabajos Que yo haría Por ejemplo Fijaos la maravilla Es decir Lo que se puede hacer Es realmente Maravilloso Es realmente maravilloso Bien Ahora que ya hemos aprendido Voy a hacer esto Con las fuentes OpenType Voy a cerrar La lista de trabajo Voy a hacer clic aquí Le voy a dar a Close Y voy a Crearme Nuevas listas de trabajo Yo le voy a dar a Buscar Fuentes Y aquí Que es la carpeta Stock Tipográfico 1 La voy a dejar marcada Porque yo quiero buscar fuentes ahí De hecho Solamente tengo fuentes ahí En los demás discos duros No tengo fuentes Pero aquí En Font File Types En vez de buscar OpenType Voy a desmarcar esto Y le voy a decir Que me busque las fuentes Adobe Type 1 Las Adobe Type 1 Voy a darle a Empezar a Buscar Start Search Y aquí va a ver más Ha encontrado 29.804 fuentes Y ahora va a empezar a procesarlas Pero fijaos Que las procesa muy rápido Son 29.804 fuentes Y fijaos lo rápido que va Prácticamente esto Es como si fuera un antivirus A mi la verdad De lo rápido que escanea La verdad que el software ruso Me ha impresionado mucho Este programa es Un ruso Ruso de Moscú Moscovita Está hecho en Moscú Y es potentísimo Un millón de vueltas A todos los Los gestores de fuentes Con los que he trabajado antes Bien Ya no se han encontrado Todas las fuentes Que han encontrado 15.039 Y me diréis Pero si había 29.000 No O 28.000 Eso eran archivos Eso eran archivos ¿Vale? Ahora estos son fuentes 15.039 fuentes Las que ha encontrado 15.039 Fijaos que si yo hago click aquí En cualquiera de estas No sé si os dais cuenta Que en status Que pone Missing PFM File Que sería en inglés Missing PFM File ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que esa fuente No funciona Que esa fuente está estropeada ¿Y por qué? Bueno, pues no lo sé Está estropeada Porque probablemente Cuando se bajó Pues oye Se bajó mal O está corrupta O donde se descargara No tenía la fuente buena O lo que sea Son fuentes ya súper antiguas Y yo tengo ahí ya Fuentes de Desde hace 20 años Y lógicamente Algunas no funcionan Pero normalmente La mayoría de ellas Sí funciona Por tanto Las fuentes Missing PFM File Ni las uséis Ni las incorporáis A una lista de trabajo Porque no va a valer nada Si yo le doy a la rueda Para abajo No sé si estáis viendo Que ya tengo Otras fuentes Y lo que tengo Son archivos PFB No sé si los veis Si hago clic en uno Me da la lista previa La vista previa De la fuente ¿Veis? Voy a irme para abajo Por este archivo mismo Hago clic aquí ¿Veis? Me está dando las listas previas ¿Qué hay que hacer En estos casos Cuando tenemos fuentes corruptas? Bueno, pues cuando tenemos Fuentes corruptas Simplemente nos movemos Con la rueda del ratón Porque las fuentes corruptas Nos las va a ordenar primero Missing, missing, missing PFM File Missing PFM File ¿Veis? Nos la ordenan Y ahora yo me sitúo En la primera fuente Que no es corrupta Que es esta de aquí Hago clic con el botón izquierdo Del ratón Ahora me muevo abajo del todo En vez de darle a la rueda Que me llevaría 100 años Simplemente Hago clic aquí Con el botón izquierdo Del ratón No suelto el botón izquierdo Del ratón Arrastro rápido hacia abajo Y ya me voy al final ¿Veis? Y ahora Para que se marquen todas las fuentes Voy a pulsar la tecla En mayúsculas del teclado La mantengo pulsada Hago clic aquí En la última ¡Plaf! Y se me han marcado Todas en azul ¿Veis? Subo para arriba De la misma manera Que hice antes Pues veis que tengo Todas las fuentes Marcadas en azul ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues me voy a crear Una lista de trabajo Pero cuidado Porque yo ahora Le voy a dar al botón Derecho del ratón Pero yo ahora No voy a decir Add all items to worklist Sino porque me añadiría 15.039 fuentes Incluyendo las que no funcionan No, no, no Yo voy a decir Add selected items to worklist Me va a añadir 14.894 fuentes Que son las que ya he seleccionado Y ya sé que funcionan Porque en status No tiene nada Y cuando en status No tiene nada Significa que funcionan Por tanto Con todas las fuentes marcadas Como ya hemos indicado antes Selecciono esto Add selected items to worklist Y al hacer clic aquí Fijaos Que ya automáticamente Me dice Que se han añadido 29.659 ficheros ¿Vale? Yo voy a cerrar aquí esta ventana Pero fijaos Fijaos que ya automáticamente Tengo todas las fuentes Añadidas De Adobe Type 1 Y si hago clic aquí Fijaos Que automáticamente Me está mostrando Una previsualización Una vista previa De las fuentes Los archivos PFB No se van a ver No nos van a dar Una vista previa De la fuente Pero Los archivos PFM Si que nos van a dar Una vista previa De la fuente Y fijaos La cantidad de fuentes Que nosotros tenemos aquí Que es increíble Yo podría seleccionar Si hago clic aquí Puedo seleccionar Por nombre de fuente Descendiendo Por tipo de fichero Yo podría decir By file type Y si hago clic aquí Va automáticamente A organizar todo Y yo podría Por ejemplo No mostrar las fuentes PFB Pasar de las fuentes PFB Que son las que no me están Dando una previsualización Al ordenar Por tipo de fichero Y solamente Mostrar las fuentes PFM Que son las que tengo Aquí abajo Con lo cual Fijaos Que si las PFB Yo no las puedo ver Y yo me muevo Un poquito para abajo ¿Veis? Yo puedo ver Solamente las fuentes Que a mi me interesa Voy a moverme Un poquito para abajo ¿Veis? Y aquí tengo las PFM Y puedo irlas viendo En cualquier momento Puedo instalar una fuente Si esta me interesa Pues por ejemplo Simplemente clic aquí Botón derecho del ratón Instalar Así de simple Así de simple Por tanto Una vez que ya hemos ordenado Toda la lista de trabajo Ya hemos ordenado Los nombres de los ficheros Y yo estoy mostrando Los ficheros PFM Las fuentes Adobe Type 1 Suelen dar problemas Algunas Sobre todo Las que son muy antiguas Que tienen problemas Y yo aquí Es normal Que haya ficheros Que no se previsualicen Porque hay fuentes Super antiguas Que probablemente Ya ni se pueden utilizar En Windows O fuentes especiales Pero yo recomiendo siempre Si tenéis ficheros Que no se pueden visualizar Y otros que sí Se pueden previsualizar Simplemente que ordenáis Por tipo de fichero Y ya sabéis Que si la fuente es PFB No tenéis una vista previa De la PFB Pues simplemente Al ordenar Haciendo clic aquí En By File Type Automáticamente Por tipo de fichero Ya podéis Dejar de ver Pasar Las fuentes Que son PFB Es decir Pasarlas de largo No verlas Y automáticamente Empezar A trabajar ya Con las que son Las PFM Y aquí Si os permitirá Pues ver fuentes Y bueno Hay fuentes De todo tipo Amigos Yo que sé Hay fuentes De todo tipo Impress New Gothic Infotex En fin Hay de todos tipos De fuentes Que os podáis imaginar Bien Una vez que ya Nosotros hemos hecho esto Esta lista de trabajo ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros podríamos Mostrar aquí Como detalles Que veis Que las podemos ver Como detalles ¿Veis? Tenemos De todo tipo Por tipo de nombre De fichero Te permite hacernos Un orden ascendente O descendente Alinear a la izquierda Yo podría decirle Ascendente Por ejemplo O podría decirle Un nombre Descendente Para que me lo vuelva A poner aquí En fin En previsualización Tendría las previsualizaciones Que en este caso También puedo poner Orden ascendente Y orden Descendente También puedo poner El tipo de alineación Como se va a mostrar La fuente Por ejemplo En este caso Son las pfb Pero bueno Si hago clic aquí Le puedo decir Que me lo alinee Verticalmente O que me lo alinee O que me lo alinee A la derecha En fin Son tonterías Que realmente No vais a necesitar ¿Vale? Pero lo más importante Siempre es mostrarlo aquí Y yo Me gusta filtrarlo Por tipo de fichero Para que no haya Ningún tipo de problema Y podamos verlo bien Bien Una vez que ya tenemos Hecho esto Podemos grabar La lista de trabajo Como siempre Si yo me voy a Worklist Aquí y hago clic Aquí en save Automáticamente Me sale Me voy a documentos Y yo podría aquí Escribir En el nombre De la lista de trabajo Lo borro todo Y escribo Stop Tipográfico Uno Fuentes Adobe Type Uno Le doy a guardar Y ya lo tengo Hecho ¿Vale? Tenemos hasta fuentes Una que es Barcelona En fin Yo que sé Tenemos todo tipo de fuentes Bien Yo ahora voy a hacer una cosa Yo ahora Voy a ir aquí A donde se abren las listas de trabajo En Worklist Y en vez de darle a Open Le voy a dar a Close Y ahora voy a buscar más fuentes Y en vez de Buscar las Type 1 Voy a buscar las True Type Y las colecciones True Type Y eso lo voy a buscar aquí En The Stock Tipográfico 1 Voy a darle a empezar a buscar Y ahora lo que voy a buscar Son fuentes True Type Ha encontrado 8389 archivos Y ya lleva procesado Un 63 73% Fijaos lo rápido que es Es súper rápido Y súper bestial Y fijaos Que aquí me aparecen Una serie de fuentes Que claramente No valen para su uso Y dice Corrupta Esta fuente está corrupta Es decir Que está mal Que no funciona Que se descargó mal O lo que sea Bien Este tipo de fuentes No se usan Por tanto Las que están en rojo No se usan Simplemente Hacéis clic aquí En la primera fuente Que no os dé el error Que en Status Este vacío Os movéis abajo del todo Pulsáis la tecla Mayúsculas del teclado Hacéis clic Con el botón izquierdo Al ratón Y ya se os van a marcar En azul Todas las fuentes Que están debajo De las corruptas Que las fuentes Que están debajo De las corruptas Son las que no tienen nada Y funcionan Perfectamente ¿Veis? Aquí lo tenéis Y ahora Simplemente Vamos a hacer una cosa Pulsamos el botón Derecho del ratón Y decimos Add selected items to worklist Selected items to worklist ¿Por qué? Porque no queremos Que nos añada las corruptas Sino solamente las que hemos seleccionado Que están bien Así que hago clic aquí Y automáticamente Me dice que se han añadido 8.345 ficheros a la worklist Y veis que yo he seleccionado ¿Cuántas? 8.345 Por tanto No se me han añadido Fuentes corruptas Solamente se me han añadido Fuentes que funcionan Y que se pueden ver muy bien Y fijaos En la vista previa Lo que tenemos aquí Tenemos Toda La vista Previa Maravillosa Y lista Y fijaos Que tenemos aquí Todas las fuentes Y tenemos Bueno Pero fuentes De todo tipo Fijaos que Bueno Me voy a mover un poco más rápido Porque son 8.000 fuentes Y si no nos va a dar aquí Hasta mañana Pero fijaos La de fuentes Que tenemos Que bueno Que es que tenemos Yo que sé De decorativa Tenemos de todo Y para eso Perdón Me he ido aquí Se me ha ido un momentito Voy a hacer clic aquí En cualquier área afuera Para que se me oculte Y fijaos que Te podemos ver Todo tipo De fuentes De manera muy rápida Ahora yo que voy a hacer Voy a grabar esta lista de trabajo Voy a darle a save Me voy aquí A guardar como En mis documentos Y aquí simplemente Voy a hacer clic Y voy a decir Stop Tipográfico Uno Fuentes True type Y automáticamente Queda guardado Si yo hago clic aquí Ahora Para abrir una worklist Y le doy a close Ya no tengo nada Imaginaos que yo hago clic aquí En fuentes de Windows Automáticamente Me voy a enterrar Las fuentes Que están instaladas En Windows ¿Cuántas hay? 1839 No ha tocado nada No ha modificado nada No ha hecho nada Y ahora ¿Qué ocurriría En vuestra vida normal? Pues que tenéis El ilustrator abierto Estáis trabajando Con vuestro diseño Muy contentos Aplicando cosas Haciendo cosas Ahora habéis puesto Un color a esto Ahora resulta Que tenéis aquí Yo que sé Un círculo hecho Con la herramienta Elipse Y ya lo tenéis aquí Muy bonito Y ya tenéis aquí Un azulito Y estáis trabajando Y os estáis haciendo Un folleto Mira, fantástico Y ya tenéis aquí Una cosa hecha Para un folleto ¡Ay! ¿Qué tipo de fuente uso? ¿Qué tipo de fuente voy a usar? Para este folleto Bueno Pues ahora es cuando comienza Ahora es cuando comienza El verdadero uso De un gestor de fuentes ¿Qué se haría? Pues simplemente Clic en el gestor de fuentes Veis las fuentes de Windows Y podéis decir Bueno, voy a echar un vistazo A las fuentes que yo tengo en Windows Teniendo en cuenta Que yo aquí tengo Esto ¿Veis? Y que yo tengo que hacer Una fuente que me encaje Que quede bonita aquí Como título O lo que sea Bien Voy a hacer clic aquí Bueno Pues voy a mirar las fuentes de Windows Porque he hecho clic aquí En la pestaña Que pone fuentes de Windows Lo veo Mira, aquí parece una interesante Esto de DistroToast Parece interesante esta fuente Pero bueno No Bueno Voy a poner Venga, sí Esta que pone aquí DistroToast Me interesa Me parece interesante DistroToast Voy a hacer clic en la fuente Y ahora podéis decir Pero yo quiero ver más de esta fuente Porque parece que se ve poco ¿Verdad? Voy a hacer clic aquí En muestra de texto Ah, vale Así quedaría Voy a hacer clic aquí En tabla de caracteres Ajá Estos son los caracteres que tiene Pues yo veo ahora Que no me interesa Voy a hacer clic aquí En Droid Sheriff A ver Muestra de texto Tabla de caracteres Venga Me interesa Droid Sheriff Ball Esta fuente me interesa Vale Pues ahora me voy a Adobe Illustrator Hago clic aquí En texto Voy a hacer clic aquí Donde sería el título De la fuente Que yo quiero poner Y ahora aquí Voy a hacer clic Y puedo ir Moviéndome hacia arriba O hacia abajo Hasta buscar por la de Droid Sheriff Y si no la encuentro Simplemente con escribir Droid Automáticamente ya la vas a encontrar Droid Sheriff Ball Automáticamente la selecciono Y tengo solamente un tipo Que es Ball Y aquí podría poner Por ejemplo Título del folleto Este es el uso práctico De un gestor de fuentes ¿Veis? Voy a hacerlo más grande Y lo voy a poner aquí Voy a hacer clic aquí Y lo voy a alinear Al centro Lo voy a centrar Pero voy a hacer Que el objeto clave Sea este de aquí Por tanto No voy a hacer Al revés Es decir Voy a hacer clic aquí Clic aquí Y automáticamente Centro ¿Veis? Lo voy a centrar Lo voy a centrar todo Que tampoco Tampoco me voy a poner Ahora a explicar Qué son los objetos claves Y cómo hacer las selecciones Ya tengo hecho De todas maneras Un tutorial Explicando exactamente Cuáles son los objetos claves Cómo se debe centrar Cómo se selecciona El objeto clave Para que un centrado Te quede con respecto A una cosa u otra Para no entrar A ponerme a explicarlo ahora Porque si no Tendría que explicarlo otra vez Y entonces nos llevaría Un montón de tiempo Y esto es solamente Una cosa ilustrativa Y rápida ¿Vale? Bien Ya tenemos esto aquí Ya tenemos el título Del folleto Pero ahora me podéis decir Bueno Pero oye Pero yo ahora busco Un subtítulo Para ese folleto Y he estado mirando Las fuentes de Windows Y oye No me convence ninguna más ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues me voy a mi worklist Y ahora Empiezo a trabajar Es decir Empiezo yo a mirar Las fuentes Que tengo No instaladas Pero sí que tengo Descargadas En una carpeta Que es la carpeta De stop tipo gráfico Y para no tener que abrir La carpeta Stop tipo gráfico Cargarla Y todo ese tipo de cosas Simplemente me voy A la worklist Hago clic aquí Y le digo open Me lleva mis documentos Y fijaos que yo ya me he creado Tres listas de trabajo De la carpeta Stop tipo gráfico 1 Le he dicho que me busque Fuentes Adobe tipo 1 Fuentes open type O fuentes true type Yo voy a decir Que solamente quiero ver Las open type Voy a hacer clic aquí Y le voy a dar a abrir Y automáticamente Me va a mostrar Todas las fuentes Open type Que hay En la carpeta Stop tipo gráfico 1 Y ahora se trataría Fíjate que estamos Con la worklist Y estamos viendo 5228 fuentes Pero No están instaladas No están instaladas Por tanto Ahora de lo que se trata Es De Avanzar Y seleccionar Y seleccionar Un tipo de fuente Que a nosotros Nos interese Esta me va a interesar Para el título Fíjate por donde Bermuda Dodge Regular Me interesa Yo lo voy a guardar Ahí en mente Voy a bajar para abajo A ver si encuentro Otra cosa Que sea así Interesante A ver Para título Pero de momento Esa de Bermuda Me ha llamado la atención Voy muy rápido No sé si os dais cuenta De que voy muy rápido Fijaos la capacidad De exploración Que yo tengo Con un gestor de fuente Es increíble Lo que yo puedo hacer Con un gestor de fuente Ya casi me veo 5000 fuentes Os estáis viendo 5000 fuentes Conmigo en segundos En minutos En un par de minutos Podéis explorar 5000 fuentes Y ver rápidamente Porque el ojo Es muy listo El ojo Es muy rápido Flash Automáticamente Que fuente Puede quedar mejor Para el proyecto Que estáis usando Yo voy a intentar Coger alguna fuente Así interesante Por ejemplo Y mira No encuentro ninguna Voy a coger Estas no me gustan Estas no me gustan Estas tampoco me gustan Vamos a ver A ver alguna Y mira Voy a coger alguna Postino Mira Esta que parece interesante Postino La voy a instalar Bien ¿Qué puedo hacer yo Con esto? Porque para título Parece interesante Bueno pues muy fácil Para instalar una fuente Recordad que estamos En la worklist Y esta fuente No la tenemos disponible En Windows Como yo quiero instalar Todas las postino La italic La std italic Aquí La regular La postino regular Todas Simplemente Lo que voy a hacer Es una cosa Voy a hacer clic En una fuente Voy a hacer Con la tecla Control pulsada Clic en la que yo Quiero instalar el siguiente Clic en la que yo Quiero instalar el siguiente Clic en la que yo Quiero instalar el siguiente Se me van marcando ¿Veis? Manteniendo la tecla Control pulsada Si me voy a fuentes De Windows Me voy a asegurar Que no tengo aquí Ninguna postino ¿Veis? Voy a mirar por la P, L, M, N, O, P ¿Veis? Que no tengo Ninguna postino Para no volver A reinstalar ¿Veis? Esto se puede hacer Perfectamente Porque bueno Porque En Windows Como no vamos a tener Miles de fuentes Nosotros vamos a poder ver Rápidamente Si aquí tenemos Una postino Y evidentemente Aquí no tenemos Una postino ¿Veis? Parfumary Parisien Perpetua Petrona ¿Veis? Y Purrichard Poplar Prata Pressing Writer Windows Prestige Pretext Prima Pero veis que no tenemos Ninguna postino Bueno me voy a traer a Worklist He perdido Donde pone postino ¿Veis? Pero si hago clic Aquí Y en vez de Search in Library Aquí pone Buscar en librería ¿Vale? Si yo pongo aquí Postino No me lo va a encontrar Probablemente Porque lo que estáis buscando En una biblioteca ¿Vale? Y nosotros no tenemos Bibliotecas de fuentes Yo voy a hacer clic aquí En cualquier lado Para que se me oculte ¿Vale? Pero lo que sí podemos hacer Aquí Es Seleccionando aquí La Worklist Me la va a cargar ¿Veis? Y automáticamente En la Worklist ¿Veis? Que si le doy a ver Yo aquí tengo opciones Que puedo mostrar Las fuentes El tipo de fuente En el que me la puede Cómo me las puede Buscar Cómo me las puede Ordenar Si le doy al botón Derecho del ratón Tengo opciones ¿Vale? Pero yo Si hago clic en una fuente Pulso la P Automáticamente Me va a llevar A todas las fuentes Que comienzan por P Y es tan fácil Como seguir hacia adelante Y buscar La Postino ¿Vale? Que la tenemos aquí ¿Veis? Yo voy a hacer clic aquí Con el botón izquierdo Del ratón Y tenéis varias opciones Os dejáis pulsada La tecla Control del teclado Y no soltáis el dedo Del teclado Y hacéis clic Y vais marcando Con el botón izquierdo Del ratón Todas las que queráis instalar O simplemente Os ponéis en el principio De la primera En el principio De la última Pulseis la tecla mayúscula Del teclado Dejáis pulsada Clack Y se os marcan Todas las intermedias Como queráis Y ahora Con esto marcado Os ponéis encima De una cualquiera Dáis al botón derecho Del ratón Y le decís Instalar Aquí arriba En verde Instalar Y automáticamente Va a pedir permiso Y nos va a dar Windows Fíjate Que nos va a dar Windows Una Confirmación Incluso De si ya La fuente Está reinstalada O sea que Aunque nosotros Hemos mirado Que no estaba instalada Si Windows Detecta algún duplicado Por alguna razón Por ejemplo Porque aquí Tenemos una itálica Y una itálica Y una regular Y una regular En realidad no tenemos Un duplicado En fuentes de Windows Pero si un duplicado En esta misma carpeta Fijaos Que por qué ha sido así Pues porque se ha descargado Probablemente la fuente Dos veces Así de simple Se ha metido la carpeta Y se ha encontrado Un duplicado Fijaos que Fontesper ya va a encontrar Las fuentes Que haya Un duplicado Y entonces te dice Postino itálic Ya está instalada Dice Nuevo fichero Dice Desinstalar Las fuentes existentes Y decimos que sí Y decimos que sí Automáticamente Nos va a desinstalar Las fuentes duplicadas Y solamente Nos va a dejar Marcadas Las fuentes Que ya están Instaladas Fijaos que las fuentes Que ya están Instaladas Postino regular Y postino Y postino Itálic Aparecen Marcadas ¿Veis? Fuentes de Windows Y aquí ya Tendremos que tener La postino En fuentes de Windows ¿Veis? Voy a hacer clic aquí Voy a darle a la tecla P Para que vaya Y a ver si encontramos La postino ¿Veis? Aquí la tenemos Postino Itálic Postino regular ¿La tendremos en Adobe Illustrator? Vamos a verlo Yo voy a hacer aquí Voy a escribir La palabra Subtítulo Pero en vez de Android Voy a hacer clic aquí Y voy a Buscar postino Por la P L-M-N-N-O-P A ver Si no la encuentra En la lista Escribid el nombre Y si la encuentra ¿Sabéis por qué pasa esto? Pues muy fácil Porque la lista No está refrescada No está actualizada Entonces A la hora de hacer una búsqueda Adobe Illustrator Sí que actualiza la lista Sí que la actualiza Por tanto La próxima vez Que arranquéis Adobe Illustrator Debéis ver la fuente Cuando le deis a P Deberá aparecer por aquí Postino Pero si no la veis Simplemente escribís el nombre Postino Y decís por ejemplo STD Itálic Y yo aquí pondría Subtítulo Del folleto Y automáticamente Ya Tenemos El subtítulo Del folleto En esta fuente Fíjate Fíjate como estamos Utilizando ya fuentes Y como estamos Instalando Instalando fuentes Directamente Y como lo estamos creando Sin ninguna necesidad De tener Que Instalar todas las fuentes Y además pudiendo Visualizar las fuentes Rápidamente Fijaos Y estas Fuentes En verde Nos indican Las que están instaladas En Windows Y si yo me voy a Worklist Y yo le doy Hago clic en cualquier fuente Le doy a la P Voy a ver si me encuentro aquí En la lista de trabajo La postino Y fijaos Lo que va a pasar Que las fuentes Que estén instaladas De nuestra lista de trabajo Nos van a aparecer Marcadas en verde Con lo cual Yo ya esa fuente No tendría Que instalarla Porque ya Sabría que está Instalada ¿Os dais cuenta? Así de maravilloso Es trabajar Con FontExper Y por supuesto Para quitar una fuente Si me voy a clic A fuentes de Windows Y hago un clic En una fuente Que no quiero La actual Por ejemplo Pues le daría Botón derecho del ratón Y le daría A desinstalar Y me desinstalaría Esa fuente Yo no lo voy a hacer Porque necesito Esa fuente ¿Vale? Para trabajos Y cosas que yo quiera hacer Pero de momento Eso es Lo que se puede hacer Con un gestor de fuente ¿Eh? Eh... No voy a tratar El tema de grupos de fuentes No voy a tratar El tema de grupos de fuentes Porque Mmm... De momento No quiero riaros Esto principalmente Es el 90% De lo que vais A estar haciendo ¿Eh? FontExper También permite Guardar espacios de trabajo Yo puedo darle a save Y yo podría decir Que este es el espacio de trabajo De Mr.Mister Y de la misma manera Que Adobe Illustrator Guarda espacios de trabajo FontExper También lo hace O sea que yo he hecho clic Mmm... Me he grabado un espacio de trabajo Y si yo le quiero dar A leer un espacio de trabajo Pues lo puedo leer ¿Para qué me vale esto? Bueno, pues me vale esto Para una sencilla razón Imagínate que yo Hago clic aquí ahora Mmm... Dejo esto puesto así Y yo Esto lo voy a poner fijo Por ejemplo Me voy aquí A la Worklist A las fuentes de Windows Y yo ya he cambiado Toda la manera En que se organizan Las ventanas Y talas historias Y a mí esto No me interesa Mantenerlo así Pues simplemente Me voy a Workspace Load Workspace Cargo mi espacio de trabajo Mr.Mr.Load Y automáticamente La interfaz del programa Me vuelve Configurada Tal y como ya la tenía Y es que El programador Que ha hecho FontExper Es muy Illustrator Es una persona Por lo que yo he visto En su blog Y en su página web Que le gusta mucho Illustrator O sea que Que trabaja con Illustrator Es un programa Muy pensado Para Illustrator Es un programa Muy Illustrator Así que Esto es Muy importante Y así Podéis ver Cómo podéis Trabajar con fuentes Y cómo podéis Visualizarlas Rápidamente Sin necesidad De tener que instalar Cientos de miles De fuentes Y pudiendo acceder A ellas Para tenerlas En mente Y poder decidir En un proceso Totalmente creativo Cual os interesa O cual no os interesa Este es el uso Principal Que le vais a dar A FontExper Luego tenéis Lo que son los grupos Que por ejemplo Si seleccionáis una fuente Las primas Por ejemplo Estas de aquí Le dais al botón derecho Al ratón Le dais Añadir al grupo Ahí vais a poder Crear grupos de fuentes Por ejemplo Que vosotros queráis Tener Un grupo de fuentes Idóneas Para titulares Otro tipo de fuentes Que son monoespaciadas Otro grupo de fuentes Solamente Que tienen una semejanza De escritura máquina Otro tipo de fuentes Que son desgastadas Os podéis crear un grupo Para almacenar fuentes Así como desgastadas De manera tal Que a la hora de trabajar Podáis organizar Podáis ir rápidamente A obtener lo que queréis Oye mira Que yo quiero desgastadas Y como yo ya habéis estado viendo Ya fuentes Buscando fuentes La tienes en el grupo De las desgastadas La recuperas La miras La puedes instalar rápidamente Que ya te has cansado de ella Pues en fuentes de Windows La puedes desinstalar nuevamente En fin No voy a tratar el tema De dos grupos Porque ya esto se nos haría Muy largo Pero la filosofía De trabajo es lo mismo Y prácticamente Este es el uso principal Que le vais a dar A FontExpert Se puede trabajar En artes gráficas Se puede trabajar Con Adobe Illustrator Con InDesign Y con Photoshop Y programas serios Sin un gestor de fuentes Hombre que algo se puede trabajar Pero mal Mal Se trabaja mal La verdad que sí Se necesita un gestor de fuentes Lo bueno es Un gestor de fuentes Y yo realmente Te recomiendo El FontExpert Porque te da la vida muy fácil Y es el mejor Que puedas encontrar En ninguna parte La verdad que sí La alineación Con objetos clave Que antes no lo explicaba Porque iba muy rápido Trabajando con lo que era El gestor de fuentes Pero bueno Para que nadie se le quede en duda Es super facilísimo Es decir Cuando nosotros cogemos Un objeto Por ejemplo Un cuadrado Como este Y nosotros tenemos Aquí Alinear Que en un momento determinado Alinear objetos Los podemos alinear A la izquierda Centrarlos Alinearlos A derecha Arriba Abajo Podemos alinearlos Distribuir objetos también Que lo podemos hacer Ya explicábamos también Lo que eran distribuir objetos Hay una cosa muy interesante Yo por ejemplo Voy a intentar Alinear este objeto Y bueno Yo alinear Lo tengo aquí Encajado Como una ventana Que está encajada Pero ya sabéis Illustrator funciona De dos maneras Con dos menús básicos Ver y ventana O sea Ahí se controla Prácticamente todo el programa Y si yo quiero mostrar Alinear Pues me voy a ventana A alinear Y automáticamente lo muestro Da igual que yo lo tenga Aquí encajado O que no lo tenga yo Aquí encajado Yo voy a coger Este cuadradito Lo voy a mover por aquí ¿Vale? Y ahora imaginémonos Que yo lo quiero alinear Con el centro de la página Pues simplemente hago clic en él Y aquí donde pone Alinear con Le voy a decir Alinear con mesa de trabajo No con la selección De otros objetos Que yo haga Sino con mesa de trabajo Hago clic aquí Para tenerlo marcado Con mesa de trabajo Y ahora sencillamente Aquí en alinear objetos Le voy a decir Que centrar Y automáticamente Me lo va a centrar Con respecto a la mesa de trabajo Yo lo voy a dar Un poquito más Hacia abajo Lo voy a mover Un poquito más hacia abajo Para mover así tan suavemente Simplemente un clic en el objeto Y con las teclas del cursor O bien le das hacia arriba O hacia abajo A la derecha o a la izquierda Si lo quieres desplazar A la derecha o a la izquierda ¿Vale? Muy bien ¿Cómo podemos alinear? Bueno para alinear Yo he movido este objeto Voy a hacer clic aquí Voy a hacer clic aquí En este objeto Y ahora tenemos los dos seleccionados Lo hacemos Dejando la tecla mayúscula expulsada Yo dejo la tecla mayúscula expulsada Hago clic en el primer objeto Hago clic en este objeto Y ya lo tengo todo marcado O bien dejo la tecla control pulsada Hago clic en este objeto Hago clic en este objeto Y no me ocurre eso Es la tecla mayúscula La que manda ¿Vale? Recordadlo En Illustrator es la tecla mayúscula Por tanto Tecla mayúscula expulsada Hago clic en este objeto Hago clic en este objeto Se me marcan los dos objetos O si no queréis hacer esto Clico el botón izquierdo del ratón No soltáis el botón izquierdo del ratón Moveis el ratón Vais recuadrando los objetos Que queréis seleccionar Y seleccionáis estos dos objetos Si yo le doy a alinear Se me ha alineado bien ¿Vale? Ves que esto se me ha alineado al centro Pero podría haber ocurrido Al revés Podría haber ocurrido Que cuando yo le doy a alinear Esto no se me alinee al centro Sino que esto se me mueva de sitio Bueno Hay una cosa Que se llama Definir el objeto clave El objeto clave Es definir Quien manda en la alineación Y para definir Quien manda en la alineación Fijaos Yo voy a hacer clic aquí Voy a hacer clic aquí Voy a centrar Y mira Oye Me ha centrado El cuadrado El círculo azul Encima del cuadrado verde Fantástico Pues esto era lo que yo quería Yo voy a trastear un poco por aquí Voy a mover el título Y el subtítulo del folleto Y ahora fijaos Lo que yo voy a hacer Yo voy a marcar todo esto Y le voy a decir Que lo alinee al centro Y me lo alineo al centro Ha quedado muy bien ¿Vale? Pero algunas veces Puede no ser siempre así Algunas veces Puede darse el caso De que yo haga clic aquí Haga clic aquí Cuando vaya a alinear ¡Plaf! Esto me lo alinee al centro de esto Y no esto al centro de esto ¿Cómo podemos nosotros definir Qué objeto es el que manda En la alineación A la hora de trabajar con Illustrator? ¿Cómo podemos decidirlo? Bueno, pues muy fácil Lo primero que nosotros hacemos Es una cosa Para nosotros estar seguros De qué objeto es el objeto clave Por ejemplo Imaginémonos que esto cambia Yo lo pongo aquí Y ahora quiero alinear Y ahora me lo está centrando Siempre con respecto Al centro de la página Porque veis Que tengo puesto yo Alinear con mesa de trabajo Pero fijaos que yo Hago una cosa distinta Fijaos que yo no quiero alinear Con la mesa de trabajo Sino que yo quiero alinear Con la selección Yo voy a hacer clic aquí Y marco alinear con la selección Y ahora imaginémonos Que yo trasteo esto un poco Lo muevo un poco por aquí Y esto lo muevo un poco por aquí Y ahora yo quiero Lo voy a poner por aquí arriba Y ahora yo quiero Hago clic aquí Pulso la tecla de mayúsculas Del teclado No lo suelto Y hago clic aquí Y ahora lo quiero alinear Centrar Y automáticamente ¡Pum! No me ha quedado bien centrado No me ha quedado bien centrado Fijaos que Me ha movido el cuadrado Me ha movido el cuadrado verde Y yo no quiero eso Yo lo que quiero Es que esto se alinee con esto Y no esto con esto Y si yo lo marco los dos Pues fijaos que Automáticamente ¡Pum! Se me mueven los dos Yo esto no lo quiero ¿Cómo puedo yo alinear? Pues muy fácil Simplemente Marcamos los objetos Que queremos que entren Dentro de la alineación O simplemente pulsamos La tecla mayúsculas Del teclado La dejamos pulsada Hacemos clic en un objeto Y clic en otro objeto Y ahora Antes de alinearlo Al centro Antes de alinear Con la tecla mayúsculas Del teclado Soltada Ya no tenéis Ningún dedito En el teclado Simplemente Marcáis En esta selección De objetos Que tenéis aquí El objeto que queréis Que mande El que manda En la alineación Y yo quiero que mande Este objeto El cuadrado Por tanto Hago un clic aquí Dentro de él ¡Clack! Y fijaos que no se me ha Deseleccionado nada Sino que sencillamente Este se me ha Seleccionado más Ahora le doy a centrar Y automáticamente Ese era el objeto clave Y este se ha centrado Con esto Yo voy a hacer clic aquí En título del folleto Pulso la tecla mayúsculas Del teclado Hago clic aquí En el circulito Le voy a dar a centrar ¡Poom! Se me ha desgraciado esto Yo esto no lo quiero ¿Cómo puedo hacer Que el círculo Sea el objeto clave Para que título del folleto Se alinee Con respecto al círculo? Pues muy fácil Pulso la tecla mayúsculas Del teclado La mantengo pulsada Hago clic en folleto Mantengo la tecla mayúsculas Del teclado pulsada Hago clic en el círculo Y ahora con esta selección Ya hecho Simplemente Vuelvo a hacer clic en el círculo Pero ojo Yo ya no tengo Ningún dedo en el teclado Yo no estoy pulsando La tecla mayúsculas Del teclado Yo ya he soltado el dedo ¿Vale? Así que Yo ya no estoy tocando Nada en el teclado Hago un clic aquí Con el botón izquierdo En el círculo Este es el objeto clave Ya se marca Y ahora le doy a alinear Y fijaos como título de folleto Me lo alinea Voy a hacer clic aquí En subtítulo del folleto Voy a hacer clic aquí ¿Veis? Perdón Voy a hacer un clic Un clic, perdón Con la herramienta de selección normal Voy a hacer un clic aquí Y ahora con la tecla mayúsculas Del teclado Hago otro clic aquí Y se me marcan Estas dos cosas Estos dos textos Voy a darle a centrar ¡Pon! Se me desgració Yo eso no quiero, ¿no? Yo lo que quiero es que esto Se centre con esto Con la posición de esto Yo quiero ahora alinear Esto con esto Si yo hago clic aquí Pulsar la tecla mayúsculas Del teclado Dejo pulsada Hago clic aquí Y con la tecla mayúsculas Del teclado También la sigo pulsando Y hago clic aquí Veis que estas dos cosas Se me marcan Si yo le doy a centrar ¡Pon! Automáticamente Se me centran Estas dos cosas Pero esto no era Lo que yo quería No Yo voy a darle a control Z Lo que yo quiero Es que esto Se centre con esto Con la posición de esto ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil Pulsar la tecla mayúsculas Del teclado Hago clic aquí Pulsar la tecla mayúsculas Del teclado Lógicamente Y la mantengo pulsada ¿Vale? Pulsar la tecla mayúsculas Del teclado La mantengo pulsada Hago clic aquí Sigo manteniendo pulsada La tecla mayúsculas Del teclado Y hago clic aquí Ya se me han seleccionado Los dos objetos Que yo quiero alinear Ahora Suelto Suelto La tecla mayúsculas Del teclado ¿Vale? Ya no tengo ningún dedo En el teclado ¿Y ahora qué hago? Pues muy simple Ahora lo que voy Es a decirle Cuál es el objeto que manda Cuál es el objeto clave Yo quiero que este Sea el objeto clave Porque quiero que esto Se centre con esto En la posición En la que está Por tanto Hago un solo clic Aquí dentro del objeto clave Con el botón izquierdo Del ratón ¡Plaf! Se me marca en azul Le doy a centrar ¡Pum! Y automáticamente Tengo hecho Tengo perfectamente Centrado esto Por tanto Ya veis que centrar Es facilísimo Y no tiene ninguna historia Y perdonadme Que no lo he explicado antes Pero estaba más concentrado En ir hacia el gestor de fuentes Que Ante una cosa tan tonta Y tan sencillita Pero bueno Ya la sabéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!